Música Chicos hoy os traigo un pedazo de vídeo Hoy os traigo un vídeo que la verdad Cuidado con él, cuidado con él Porque la verdad hay mucho que hablar sobre este tema Es una skin que salió ayer por la tarde Y la verdad que es una skin bastante, pero que bastante Bonita, la verdad que bonita, no se parece A ninguna otra que haya, pero tampoco se parece Mucho a lo que viene a ser la Black Widow A la Viuda Negra, pero bueno gente, vamos a fijarnos En todo lo que viene a ser toda la skin ¿Vale? Pero obviamente antes de enseñarla Quiero que todo el mundo deje su like, que se suscriba al canal Y también es muy importante que pongan el código BERTOS en la tienda de Fortnite para tener un buen día Y tener el amor de ella, por cierto Música Ahora si que si gente Os dejo con el vídeo, y chicos si De estas que no las estoy hablando, vale, mirarla bien Mirarla bien, porque es demasiado Bonita, aparte Si, todos sabemos de que estamos Hablando, ¿no? Si gente, esto era lo que tenía que deciros Pero bueno, aparte de esto lo vamos a ver Más bien en una partida Del modo Endgame, así que gente no me enrollo Mucho más, espero que os guste un montón este vídeo Ya sabéis apoyarlo, y ahora si que si, dentro de la partida Bueno chicos, pues empieza la partida Y bueno, hemos caído ya al principio, y bueno, vamos a coger Lo que viene a ser nuestro cofre Que determinará que tipo de héroes seremos Si Iron Man, si Hawkeye, si Capitán América Y si el señor Thor, el señor Thorcito Así que bueno, yo supongo que siempre nos tocará Iron Man De primera, porque obviamente siempre me ha tocado Iron Man Y esta no va a ser la... Ah, pues no, mira Guay, guay, gente Vale, gente, pues bueno Como estaba diciendo, mirar la skin, vale Mirar la skin perfectamente Eh, ojo, con este baile, no Mirar, con este baile, gente, es demasiado sexy, vale Mirar, uff A ver, aquí tenemos lo que viene a ser un cofre En el que nos va a salir Otro, otro, lo que viene a ser Otro héroe Se aprecerle, está aquí abajo Así que vamos a ver qué tal Pero, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, aquí Vale, mira, ya tenemos aquí lo que viene a ser Esto fuera, vale, esto fuera Obviamente Ya tenemos aquí lo que viene a ser Los... Los guantes, o como queráis llamar Del señor Stark Del señor Iron Man Está aquí el próximo objeto Así que vamos a ver qué vaina nos sale, gente Vale, baja, 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 baja Ahí está, ahí está Y picamos, 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 picamos Porque aquí va a salir algo muy tocho Va a salir el señor... Ok, verás, verás 100% A ver, puede salir repetido Pero yo creo que va a salir... Venga, va a salir Thor Va a salir Thor Seguramente salga Thor Ah, pues no Otra vez Iron Man Nos fucking piramos de aquí Nos piramos porque vamos Es que si no nos piramos No nos piramos nunca, ¿vale? Vale, no sé si ya lo han nefeado Pero ayer, en el día de ayer Iron Man y todo Esto estaba súper, pero que súper Mega... Eh... Mega chetado, ¿vale, gente? Entonces lo que yo creo que han hecho Es nerfearlo un poquito Creo que ahora quita menos Pero lo que pasa es que Es que tiene autoapuntado, ¿vale? Tiene combo, básicamente Y se nota... Se nota, se nota... Como estaba diciendo esta skin La verdad que creo que para mí Es una de las más sexys Más bonitas que hay en el juego actualmente Sé que hay muchas como la del conejo Y tal Que son muy bonitas también Y bueno De esas se han hecho un montón de vídeos Porque es demasiado bonita Pero yo creo que esta, sinceramente Es la única de este estilo, ¿vale? O sea, es la única de este estilo Que la verdad es demasiado bonita ¡Ojo! El Stone Breaker, baby Stone Fucking Breaker Vale, vamos a usarlo Ahí está Ahí está Un poco mal la verdad he usado Pero bueno Como veis, esto está mega chetado Para lootear Ojo, ojo Mira, mira Cogemos así 29 me ha dado 50 Venga, algo más Así Y así te pones Fuera de tonterías Así te pones con muchísimo Lo que viene a ser material, gente Que quiera llegar a donde está Thanos Me puedo morir tranquilamente A ver, a ver, a ver Que aquí cae Cae aquí una gema Así que vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Por favor, que cae la gema Ojo Que ha caído literal al lado nuestro Vamos a defenderla Tengo que decir a mi defensa Que ser superhéroe Es bastante más complicado Que ser Chitauri Los Chitauri están demasiado chetados Que los superhéroes Evidentemente también Pero ojo Ojo, cuidado Que no hay ninguna tontería Ojo porque se acerquen ya Por el fondo se ven Lo que viene a ser Chitauri Mongolo de estos Vamos a por ellos ya Vamos a acercarnos nosotros Vale, vale Nos acercamos Ojo que aquí hay otro Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Ojo, ojo Ojo Que este hombre Va a morir Porque lo digo yo Ojo, ojo, ojo Que me han reventado tú Uy, que me la han quitado tú Me la han quitado Me la han fucking quitado Me la han fucking quitado Pero tío Que me han deleteado eh Una cosa que no es Ninguna tontería eh Ojo Ahí está Tano, gente Le he quitado, le he quitado Le he quitado Le he quitado Tano está más muerto ¿Dónde está por favor? Quiero matar a alguien Que estoy a un toque tío Muere Cero kills que llevamos mi gente A ver, aquí hay una gema Ojo Que no Nadie está aquí tío Qué raro Me parece bastante raro Que nadie Que nadie esté por aquí Esta es la gema del espacio Si no recuerdo mal Lo que viene a ser el tercer acto ¿No? LOL Me acabo de cargar a uno ¿Qué les pasa? Están mega chetados ahora Queda poca gente ya Les quedan 44 Apariciones Y bueno La verdad que Bien, bien Estamos aguantando bien Lo que pasa es que no entiendo Por qué me están reventando Con una facilidad increíble Mátalo Mátalo Vertox Vamos Lo he matado Lo he matado Gente He matado Eso vale como 5 kills ¿Vale? Porque lo digo yo ¿Vale? Así básicamente Dios Me he cargado uno Ahí ¿Pero dónde está? Mátalo Matar Aquí hay gente Aquí hay peña Aquí hay peñita Aquí hay peñita Mátalo 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 Ay, que fallado Tú, he fallado Me la han quitado Tío Me la han quitado Ahí va Tú, les queda nada más Que una gema Hay que defender La gema a muerte Tío Les queda esta gema Nada más Y hay que defender La muerte Tío Alá, tú Que la van a enganchar La van a enganchar ¿La enganchan? ¿La enganchan? ¿La han enganchado? Tío Que malo que soy Tío Ha fallado mi escudo De Capitán América Para darle ¿La enganchar? Pero bueno gente Espero que os haya quedado claro A lo que me refiero Con esta pedazo de skin ¿Vale? Parecerse Se parece Bien poco Creo yo Pero bueno Le da un aire Y bueno Lo que viene a ser Scarlett Johansson Es bastante guapa Y tal Ya sabemos todo el mundo Esta skin Pero la verdad que Es bastante Bonita también La verdad Así que bueno gente Espero que os haya gustado Un montón este vídeo Darle a like Suscribiros Si os ha encantado Y ya sabéis gente Darle Mucho amor a este tipo de vídeos Y sobre todo Poner el código Vertos En la tienda de Fortnite Para por favor Ayudarme un montón Así que gente Que os haya gustado Nos vemos En la próxima Chao 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 ¡Suscríbete!